Hola a todas, como sabéis el castellano es una lengua viva, creamos palabras para explicar conceptos y a medida que vamos usando esas palabras se van incorporando a nuestro diccionario particular. Cuando se generalizan los usos de esas palabras y esos conceptos pasan a integrar el lenguaje cotidiano y por tanto debieran incorporarse a los diccionarios oficiales. La RAE no reconoce algunas palabras de uso cotidiano, especialmente las que se refieren a conceptos feministas. Estos programas pretenden denunciar el sexismo del lenguaje en la calle que perpetúa la RAE, blindando un círculo vicioso. Si las instituciones incumplen la Ley 3 barra 2007 no solo no ayudan a erradicar el lenguaje sexista, sino que lo avalan y allí estaremos para denunciarlo. En el programa de hoy hemos querido salir a la calle a preguntar qué palabras debían estar incluidas en la RAE. Para ello fuimos a un evento organizado por el diario Contexto, en el Teatro del Barrio de Madrid, y esto es lo que nos dijeron algunas y algunos de sus protagonistas. Sería más que justo y necesario que se incluyera en la RAE el término micromachismo, porque todo micromachismo acaba en un macromachismo. Sería borrofilia, que es la afición que tiene la sociedad machista, en suprimir la presencia de las mujeres en múltiples ámbitos. En la historia hoy nos hemos enterado de que una de las pioneras del cine, Alice Gay Blanchet, hoy me he enterado que existía, como mucha otra gente, y periodistas que fueron borradas. Desde el teatro reivindicamos la introducción del término heteropatriarcado para su introducción en la RAE y que sea un término difundido, usado y reivindicado para el lenguaje común, reconocidamente. Pues me gustaría que en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, apareciera el término sororidad. Repito, sororidad es la relación entre las mujeres de compañerismo, de fraternidad y de ayuda mutua. Y existe, existe la vida real. Hay dos palabras fundamentales que me encantaría que se puedan incluir en la RAE, una es ecofeminismo y la otra es la de micromachismos, de usos absolutamente cotidianos y sin embargo no reconocidos, que también a nosotras nos van a empoderar y a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestras niñas más adelante. Yo voy a proponer dos, una ecofeminismo y la otra matria. Creo que ecofeminismo resume la suma de los grandes logros que los movimientos sociales han hecho durante el siglo XX y parte del XXI. La lucha por los derechos de la mujer y el reconocimiento de la igualdad y luego pues el tema del medio ambiente, la ecología y una sostenibilidad que incluya todos los aspectos que han estado descuidados por la maternidad. Y matria porque representa todo aquello que no es la patria. ¡Gracias!